Música Nada, en mi casa están mis hijos. ¿Quieres venir a la mía? Estoy aquí, tengo muchas pibes ya. Este año, por primera vez. Está perfecto que te quedes en lo de Martín. Pero me mandás un mensaje, Ezequiel. No es primo primo él. Es como un primo segundo. Pasa que decimos que somos primos y no es un quilombo. Pero no funciona más, hermano. Está grande. Los pendejitos les tienen miedo. Yo te pido uno o dos pibes y ya está. Este es un truco, cariño. No me gustan los pibes a mí. Esto es un trabajo, ¿viste? Encuentro. Me gustan los pibes y nos porkes? Gracias.